San Ramón Nonato. El nombre de Ramón significa protegido por la divinidad. Nonato es un sobrenombre que se le dio porque su madre falleció antes de dar a luz. Y a San Ramón lo extrajeron del útero de su madre para que no muriera. Por eso le empezaron a llamar Nonato porque la palabra Nonato significa no nacido. También a San Ramón se le conoce como el santo nacido sin nacer y el mártir sin morir. Nació en Cataluña, España en 1204 y muy joven entró a la congregación de padres mercedarios que se dedicaban a rescatar cautivos que los musulmanes llevaban presos. Y aunque San Ramón perteneció y creció entre lujos, siempre le hizo falta el amor y el calor de una madre. San Ramón, con la autoridad del Papa, entra a la orden de la merced, recién fundada por San Pedro Nolasco, la orden real y militar de Nuestra Señora de la Merced y la redención de los cautivos, que era a esto a lo que se dedicaban a conseguir librar prisioneros cristianos, en buena medida mantenidos en mazmorras y prisiones musulmanes. Fue enviado al norte de África con gruesa suma de dinero a cumplir su misión. En Argel, rescata a gran número de cristianos y cuando se le acaba el dinero, se ofrece él mismo como prenda para seguir liberando esclavos. Con su presencia fortalecía la fe de los cristianos y llegó a convertir y bautizar a algún musulmán. Cuando de esto se enteró el gobernador, musulmán quiso inmediatamente empalarlo, pero lo convencieron de que solo lo flagelase, porque de él se podía obtener un gran rescate. San Ramón no cesó de predicar el evangelio y todo lo que hacía en la prisión era alentar a los prisioneros y darles la esperanza de la fe, predicándoles en todo momento a cristianos y musulmanes. Pues él ya estaba prisionero y en vez de estar quieto, prefirió predicar el evangelio a todos. San Ramón sufrió los dolores en su carne y todo tipo de castigos, sorprendiendo a todos por su gran fortaleza y resignación, pero nunca paró de predicar el evangelio. Y ante la alternativa de quedarse quieto sin poder rescatar más cristianos, pues no tenía dinero, o morir mártir por seguir hablando de la buena nueva, prefirió la posibilidad de martirio. Pero el gobernador furioso por escuchar todo lo que él predicaba y lo que estaba sucediendo ya en las cárceles con algunos musulmanes convertidos y bautizados, hizo que se le azotara en cada esquina de la ciudad y que le perforaran los labios con un hierro candente. Y después de perforarlo, le cosieron, colocándole un candado, el cual sólo se abría para comer, siendo el mismo gobernador quien guardaba la llave. Un día San Pedro Nolasco envió el rescate de su fiel discípulo, y aunque con dolor, pues sentía que Cristo no lo había juzgado digno del martirio en tierras infieles, cumplió la orden del superior y regresó a España. Esto ocurrió en 1239. Estando en su convento en Barcelona, recibió el cardenalato de manos del Papa Gregorio IX. Esa honra no cambió su estilo de vida, ni mucho menos su humildad. Pero un día el Papa lo mandó llamar a Roma, y el humilde monje emprendió el viaje, un viaje que terminó pronto, por designio divino. Pues cuando estaba en Cardona, a aproximadamente 10 kilómetros de Barcelona, ya de regreso, padeció una fuerte fiebre, la cual fue causa de su fallecimiento, siendo llamado a la casa del padre, a la edad de 36 años. El 31 de agosto de 1240, el lugar de su tumba se transformó pronto en un sitio de peregrinación. El Papa Urbano VIII lo beatificó en 1626, y el Papa Alejandro VII lo canonizó en 1657, y su fiesta es un día como hoy, 31 de agosto. A San Ramón le rezan las mujeres embarazadas para que les proteja a ellas y a su bebé. Se le ruega por todos los católicos que sufren por defender la religión. Le pedimos también para que calle rumores maliciosos. Su culto se ha extendido por el mundo, y es un santo muy popular en numerosas naciones de América. San Ramón Nonato, ruega por nosotros.